Hola que tal bienvenidos como siempre una vez más a mi canal en esta ocasión que vamos a hacer va a ser tener una interesante valla de jardín tenemos los pilones tenemos los soportes metálicos que van al suelo atornillados tenemos los pilones y como no tenemos los tramos de las vallas que como veis bien las podemos comprar o bien las podemos fabricar nosotros el siguiente paso ha sido sujetamos una de las piezas de la valla con unos gatos al pilón y así de esta forma vamos a posicionar el soporte del pilón donde vamos a realizar los agujeros hemos puesto un regle que va de punta a punta que esto nos va a decir que vaya línea el soporte fijaos también que lo hemos puesto a nivel y a partir de aquí ahora desmontaremos todo y haremos los paladros pertinentes al soporte una vez una vez que hemos marcado donde van los agujeros vamos a desmontar todo para poder hacer los agujeros cómodamente y empezamos a hacer los taladros a continuación metemos unos tacos adecuados al tornillo metemos los que hagan falta todos los tornillos y empezamos con la carraca una vez puesto el soporte ponemos el pilón o el pilar como tiene cierto juego el soporte con el pilar con ayuda de unas cuñas vamos a ayudar a que se ponga a nivel digamos atornillamos en una de las partes uno de los extremos ahora ponemos la valla nivel y una vez que esté nivel en el segundo pilón lo que vamos a hacer ya es atornillar la para allá la atornillamos hacer lo mismo presentamos primero con unos gatos el tramo nuevo que vamos a poner y ahora a continuación vamos a marcar con un lápiz los agujeros donde tenemos que volver a taladrar las cuñas las partimos y luego le ponemos un poquito de protector de madera lo ponemos a nivel y lo fijamos o lo cuñamos volvemos a atornillar otra vez la parte o la sección de valla y como veis ya se va definiendo y como podéis ver vamos avanzando con nuestra valla de jardín estamos a punto de poner otro tramo más vamos al otro lado vemos que tengamos el nivel puesto bueno bueno y ya tenemos aquí el último tramo u otro de los tramos como veis lo hemos puesto a nivel lo fijamos al poste atornillamos en una de las partes uno de los extremos bueno una vez que la puerta ya la tenemos puesta lógicamente tendremos que ponerle un sistema para que cierre la puerta y le vamos a poner la típica aldavilla la típica aldavilla de toda la vida que se utilizaban antiguamente los establos o conejeras porque queremos algo que sea funcional y práctico hay que ser con tranquilidad toma si quieres esto para que gire si, si, ahora, ahora ya está ¿no? si si, si, si si它 ayuda yo no 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 pero mismo ahora sí 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 sí